Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos transmitiendo desde Tierra de Palomas, la ciudad por donde pasa todo. Esto es Pocar de Haces. Yo soy José Luz García Horta y cedo los micrófonos a mi compañero Carlos Mondragón, el dragón de Mondragón. Qué gusto estar contigo como cada semana, cada martes. Mi ex amado José Luz García Horta, doctor en Derecho. Muchas gracias, estimado Carlos. Hoy tenemos un gran invitado. Y un gran programa. Y además, amigo tuyo, yo lo voy conociendo. Yo me sorprendí de que es el presidente del Colegio Certificador de Peritos del Estado de Querétaro. Ándale. Y además compañero del doctorado en el Tribunal Federal. Es el doctor Miguel Ángel Álvarez Jiménez, quien es también doctor en Derecho y tiene dos licenciaturas de Derecho y licenciado en Contraduría también por la Universidad del Bajío. Y tiene grandes especialidades que tienen que ver con sobre evaluación de bienes, inmuebles, inmuebles, negocios, especialista en evaluación de muchas otras cosas. Bueno, vamos a ver que en el Tribunal Colegiado del Circuito y Juzgado del Distrito de la Suprema Corte de Justicia también es especialista para fungir como secretario, ¿no? Y bueno, tenemos un invitado de gran nivel en donde hablaremos de esto, de lo que son los ávalos y los peritajes. Un tema que nunca hemos tocado, un tema que es interesante. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación. Agradezco la presentación, por supuesto, el espacio que nos dan para expresarnos. Muchas gracias. Adelante, José Luz. Es tu invitado. ¿Cómo estás, Miguel? Me siento bien. Me siento. Es a gusto. Es tu programa, ¿eh? Vamos a empezar. ¿Cómo se hace un avalú? ¿Qué tipos de avalúos existen? ¿Nos podrías platicar? Sí, con todo gusto. Primero, lo que debemos de pensar, hay que hacer un ejercicio mental. ¿Qué? Hay que ver en dónde estamos situados para establecer qué es lo que queremos. Lo primero que necesito es, a lo mejor, voy a vender una casa, ¿no? Mi casa, voy a vender mi casa. ¿Pero qué es lo que necesito? ¿Y en cuánto la voy a vender? ¿Con quién tengo que acudir? ¿Qué es lo que necesito para entender que el valor que yo voy a solicitar que me paguen por mi casa sea el justo? Ah, bueno. Son interrogantes que debemos de analizar. Son cuestiones que tenemos que pensar para poder llegar a eso que yo quiero, ¿no? Vender mi casa, que me paguen lo justo y a lo mejor un poquito más. Bueno, siempre vamos a pedir... Que se te chiste, ¿no? Que nos vengan. Que ganar. Pero, bueno, siempre hay una cuestión que debemos tomar en cuenta que son los factores de negociación. Bueno, pues yo, como dicen por ahí el dicho, el estilo y afloje, yo pido 100 pesos y a lo mejor me ofrecen 99, ¿no? Pero si llegamos al 99.99.99%, sería lo más idóneo. ¿Por qué? Porque creemos que ese es el valor más atractivo y el más justo que yo pretendo obtener por vender mi casa. ¿A ese avalúo cómo se le llama? A eso voy. Bueno, es una pequeña introducción, pero en realidad, si yo quiero vender y conocer el valor de mi casa solamente para saber cuánto vale o cuánto se está estimando el valor, se llama avalúo comercial. Ok, ese es un avalúo comercial. Ese es un avalúo comercial que es el que nos va a orientar, nos va a identificar cuánto es el valor más justo de mi inmueble y cuánto lo puedo yo vender. Ahora, ya lo vendí y requiero realizar las actividades necesarias para que ese inmueble quede a nombre de la persona que me está comprando, entonces ya cambia de nombre y ahora se va a llamar avalúo hacendario. En Querétaro se llama avalúo hacendario, que es aquel necesario para que el notario pueda realizar las escrituras correspondientes y hacer el traslado de dominio. Y obviamente con ese valor es el que nos va a servir de orientación para pagar los impuestos correspondientes en caso de que los haya. Entonces, para este tipo de cosas tenemos los avalúo comercial, quiero saber cuánto vale mi casa para poderla vender y si ya la vendí o compré, ah, bueno, pues ahora voy a requerir un avalúo hacendario. Qué interesante, doctor Miguel Ángel Álvarez Jiménez, porque a veces nosotros les damos un avalúo sentimental a un bien inmueble y creemos que nuestro bien inmueble vale dos pesos cuando te das un avalúo comercial y te dicen, no, no vale dos pesos, vale un peso con 50 centavos, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, uno quiere vender lo más justo o lo mejor para obtener incluso una ganancia. Este avalúo que nos estás hablando es el comercial y el avalúo hacendario nos dan dos montos diferentes por lo que entiendo, ¿no? Bueno, la dinámica es que ya sea homologado, es decir, que tanto el avalúo comercial como el avalúo hacendario pues reflejen una cantidad similar. Sin embargo, bueno, por la metodología pues no siempre es así, siempre hay una variación. Correcto. Decías que en Querétaro se le llama avalúo hacendario. En otras entidades del país ¿cómo se le llama? Se les llama avalúo catastral, por ejemplo. Avalúo catastral. Yo lo conocía como avalúo catastral. Sí. Sí, sí. Entonces, en Querétaro se le llama específicamente avalúo hacendario. Avalúo hacendario. Y esto es para pagar impuestos, para pagar. Es traslativo. Exacto. La finalidad de este avalúo es precisamente eso. Tienes la base necesaria para que la autoridad hacendaria municipal tenga los elementos para el cobro de los impuestos. Perfecto. Oye, ¿y qué haces cuando un cliente va y solicita tus servicios profesionales y llega y te dice Doctor Miguel, necesito que me haga un avalúo pero ¿qué cree? Quiero que me lo ponga no tan elevado porque si no a la hora de pagar los impuestos me va a salir muy elevado. En esos casos, ¿tú qué le recomiendas a tu cliente o a tus clientes? Bueno, aquí creo que tengo que dejar muy en claro las siguientes circunstancias. Cuando elaboramos un avalúo del tipo que sea, nos tenemos que desapegar de los sentimientos. no podemos tener compromisos vuelvo a insistir ni sentimentales ni tampoco de índole personal ni tampoco tener un interés directo que nos pueda afectar nuestra ética, nuestra credibilidad y nuestro buen trabajo. Exacto. Entonces, en esa medida pues aconsejo que se atengan al buen servicio que uno les pueda les pueda otorgar en esa medida. Claro, está por medio tu credibilidad y tu profesionalismo cuando llega un cliente, ¿no? Pues, si llega Carlos ahorita y te dice oiga doctor, quiero que me haga un avalúo porque voy a vender mi casa, pero quiero que me lo ajuste a este costo. Lo primero que tenemos que hacer es un proyecto. Bueno, yo les aconsejo que acudan y que hagamos un proyecto. Es decir, ¿en qué consiste este proyecto? Ah, bueno, pues es que me interesa tal inmueble. Ah, bueno, ok, se investiga, se hace, vamos, insisto, una proforma de avalúo hacendario con la finalidad de saber los valores que arroja en el mercado en ese momento y obviamente de ahí vamos a establecer cuánto se podría pagar de impuestos. Ok. Ahora ya el cliente una vez que conoce el resultado de los valores que va a arrojar y de los impuestos que se pudieran pagar, ah, bueno, pues entonces ahí ya queda dispensa del cliente, si acepta o no formalizar este, ese, esa compraventa o ese intercambio de bienes y servicios. ¿En qué momento entra un perito como tú? Porque, por ejemplo, los bancos, este, te hacen un préstamo para comprar tal inmueble o tú lo vendes y la persona que te va a comprar te lo va a pagar por medio del banco. ¿En qué momento entras a ti, te llama el banco, ellos tienen sus peritos evaluadores, te busca a ti un cliente en forma individual, ¿en qué momento sucede esto? Sí, muy buena pregunta, muy interesante la pregunta porque hay bancos que sí tienen sus propias unidades de evaluación. Hay quienes estamos incorporados a otras unidades de evaluación que no necesariamente pertenecen al banco o por lo menos tienen interés con el banco y de alguna manera también podemos ejercer profesionalmente ese trabajo y podemos sacar los valores, es decir, este, nosotros como unidad de evaluación nos dicen, bueno, ¿a qué banco les puedes trabajar? Tenemos un listado de diversos bancos, no en la totalidad, pero si esa persona que va a obtener el crédito bancario tiene de alguna manera forma de saber con qué unidad puede trabajar, pues es necesario que se acerque con el propio banco y que el propio banco diga, sí, esa unidad está autorizada para que nos haga a nosotros el peritaje. En este caso lo avalúo, perdón. ¿Se puede evaluar un daño moral? Bueno, ese es otro tema diferente a lo que estamos conversando, pero... Ahorita finge toda esa pregunta porque hay gente que dice se tiene que hacer el cálculo del daño moral, ¿no? Bueno, les voy a platicar, bueno, vamos a vernos un poquito de lo que estamos platicando, ¿no? Por favor. Lo que pasa es que sí, ya en la actualidad ya hay especialidades, no solamente la especialidad de evaluación de bienes inmuebles, de la especialidad de evaluación de máquinas y equipo. Te voy a interrumpir tantito, doctor. ¿Podrías comentarnos y a nuestro público cuáles son las especialidades que tienes en ese sentido? Yo sé que tienes varias y es necesario que la ciudadanía lo conozca, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias, pero bueno, no quisiera jactarme, solamente voy a hacer manifestación en el sentido de las especialidades que sí, con las cuales cuento y de las cuales puedo yo, pues, platicar. Por favor. Tengo la especialidad primeramente como perito de los tribunales en criminalística. Todo lo relacionado a las cuestiones criminales podemos tener por ahí una participación, ¿no? Dependiendo. Y ahí entra el daño moral del que te habla mi compañero. No, bueno, es una rama de, ahorita explico. Otra especialidad que tengo es la de evaluación de bienes inmuebles, también la de negocios en marcha. Si quieren, les voy explicando. Sí, sí, por favor. para más o menos. Sobre todo para que la ciudadanía no conozca. Bueno, hay unas que por el propio nombre pues ya sabemos de qué se trata, ¿no? Valuación de bienes inmuebles. Ah, pues todo lo que se refiera a casas, a terrenos, ¿verdad? Todo lo que es un inmueble, ah, bueno, pues ahí lo podemos, este, podemos abarcar esa parte, ¿no? La especialidad en maquinaria y equipo, ah, bueno, los bienes muebles, lo que no es inmueble, entonces sería mueble, ¿sí? Entonces vamos, vamos segregando ahí las partes. Después tenemos la especialidad en negocios en marcha, ¿de qué trata? Fíjense que es un poco conocida esta especialidad, pero es muy importante porque en ocasiones uno no sabe qué hacer cuando tiene un problema, por ejemplo, con el seguro social, vamos a pensar con el Infonavit, como patrón, mi negocio, pues, ahorita tengo un problema, pero no sé cómo resolverlo, mi contador o mis proyectos económicos no están al 100%, sin embargo, pues sí, estoy de acuerdo y estoy consciente de que me atrasé en el pago de mis impuestos federales, ¿no? Es decir, en el pago del seguro social, en el pago del Infonavit, y entonces viene el requerimiento por parte de la autoridad y la autoridad me dice, oye Miguel, pues paga tus impuestos, es más, te invito, vamos a pensar en el mejor de los casos, ¿no? Te llega la invitación, te llega la invitación, pero vamos a pensar en el mejor de los casos, pero si no es así, llega la notificación, oye, pues paga tu embargo, ¿no? Entonces, y Carlos sabe bien de estos temas, entonces, cuando llega ese momento, cuando llega ese momento, pues uno no sabe cómo actuar o qué hacer, ¿no? Entonces, cuando uno está consciente de que sí debo, y pero necesito una forma o una fórmula para poder generar una expectativa de buen pago y no estar demoroso, pues, la de negocios en marcha es una muy buena fórmula, ¿por qué razón? Porque si yo no tengo el capital necesario en ese momento porque lo tengo invertido en mis bienes y servicios como, ahora sí, como maquinaria de productividad o de proceso, pues a lo mejor ese dinero no lo tengo en este momento y por alguna extraña circunstancia, algún banco, incluso una caja popular, a lo mejor no me puede prestar en ese momento la cantidad que yo requiero. Entonces, también, estas autoridades permiten al patrón que se realice un crédito, o sea, que se garantice ese crédito con su propia empresa. Oye, ¿sabes qué? Pues, ahorita no tengo, pero mira, mi negocio vale tanto. Entonces, ah, pero ¿cómo lo va a justificar? Ah, voy a solicitar la experticia de un perito en evaluación de negocios en marcha para que me digan cuáles son las proyecciones que pudieran tener y generar para que el crédito que tú me estás pidiendo fiscal pueda ser de alguna manera avalado con mi propio dinero, con mi propia economía. Con su propia negocio. Y con, así, entonces, salen tanto y valen tanto. Ah, y con eso las autoridades hasta ahorita no han tenido problema de admitir como garantía la propia negociación. Entonces, se fijan, a lo mejor es novedoso, no sé si ya lo conocían, pero... No lo conocíamos. Pero ahora ya se puede hacer. nos piden esa parte de que contribuamos para poder realizarlo. Ya no lo conocíamos. Yo trabajé 12 años en el Seguro Social en auditoría y en ejecución fiscal. Por ahí fui coordinador del grupo de ejecución y nosotros embargábamos prácticamente empresas, embargábamos y llevábamos los bienes y muchas veces se remataban. Acercábamos a los patrones para hacer un convenio. Pero esto, esto estoy hablando de hace más de 15 años. Esto, supongo que esta especialidad es nueva. Ahorita me lo respondes después del corte. Regresamos. Claro, sí. En Enfoque Coyotl creemos en la frase que nos identifica. Ayudar a otros a conseguir sus sueños para nosotros conseguir los nuestros. Esto lo hacemos a través de conferencias, talleres, coaching y muchas otras cosas más. Creemos firmemente que con la colaboración llegaremos mucho más lejos y con pasos más firmes. Por eso estamos comprometidos a colaborar de la mano con tu proyecto. Queremos ser tu aliado en este camino lleno de emociones. Queremos ayudarte a crecer y crecer junto contigo. Esto es la madriguera. Esto es lo que hacemos y es lo que creemos. Esto es lo que somos. Esto es... Pues regresamos en vivo con el doctor en Derecho Miguel Ángel Álvarez Jiménez y la pregunta sería ¿es una especialidad relativamente nueva esta que nos comentan antes del deporte, ¿no? Sí, tiene pocos años de haberse establecido o reglamentado. No, hace 15 años no. Incluso hace 15 años no había otras especialidades que ahorita voy a comentar. Adelante. Por ejemplo, ahorita ya tenemos... Bueno, aparte de la de negocio en marcha que ya explicamos, pues también tengo la especialidad evaluación en daño moral. Todavía no mi título, ya estoy porque salga mi cédula y ya se supone que en estos días espero que mañana que sea miércoles de ceniza ya tengamos la sorpresa, ¿no? Claro, claro, claro. Si no haces penitencia. Si no haces penitencia. Si no haces penitencia. Bueno, el punto aquí de la evaluación de daño moral es un tema también novedoso, es decir, anteriormente no estaba reglamentado y le dejaban todo ese, esa carga, ese criterio para formalizar el pago del daño moral ¿a quién? Pues a los jueces, a los magistrados, a los que de alguna manera son los que imparten justicia y a ellos se les está dejando esa, se les deja todavía, todavía no está al 100%, pero se les está dejando mucha esa atribución a los jueces. Pero en muchas ocasiones no sabemos cómo llegaron a establecer que se tiene que pegar por daño moral ese peso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y en este caso qué se hace? Es una metodología, precisamente la especialidad se encarga de lo que es subjetivo de alguna manera darle un valor. Hay una metodología que se establece para establecer cuánto es la reparación, cuánto es el valor, el monto económico para que sea esto justo. No es algo, bueno, esto empieza desde ahí, por ahí de 1985, empieza a establecerse los parámetros principales o las bases pilares para poder llegar hasta lo que es ahora la especialidad de evaluación de daño moral. ¿Pero qué es lo que de alguna manera resulta de un estudio de este tipo? Miren, normalmente los que son abogados van a, les va a llegar a la mente daño moral en dónde lo encuentro, en qué materias, no me refiero en sí a una legislación como tal, sino en qué ramas del derecho, ¿no? Entonces van a decir, ah, bueno, pues lo encontramos en materia civil, lo encontramos en materia penal, normalmente es en materia penal, porque pues es que yo me siento dolido de algo, pero quiero saber esa dolencia que me agravió y que me perjudicó, hasta dónde son sus alcances. Es como, por ejemplo, cuando a una persona, a un periodista lo exhibe en un medio. Es, por ejemplo, las publicaciones que hacen en Facebook, a veces sin mucha formalidad o nada más por querer a estar diciendo cosas que a veces no las pueden soportar, eso puede ser parte de una circunstancia que les puede lastimar y los demandan por la reparación del daño moral. Y esto se va actualizando a medida que va pasando el tiempo y va generando el daño. Sí, no, de hecho, pues es, es, es galopante, ¿no? Es progresivo. Es progresivo, sí, efectivamente, porque si ya me empezó a afectar aquí, pues este, obviamente que eso se va incrementando, pero también hay que recordar, pues que todo tiene prescripción, ¿no? ¿A los cuántos años prescribe? Bueno, es que depende de la materia. Aquí, digo, no me voy a meter mucho a la cuestión de la prescripción, sinceramente, porque no lo tengo ahorita en mente, ¿no? En Querétaro, no sé en cuántos años prescriben, parece que son dos años, no quiero mentir, pero ya lo pueden, este, lo pueden ahí buscar, ¿no? Pero hay que ver cuando es de alguna manera galopante, que yo le llamo a decir que es cesante, hoy me dañé hace cinco años, me dañaron, pero me siguen dañando, entonces no hay prescripción, porque se actualiza, se sigue, cada momento en que me siguen lastimando, me siguen ofendiendo, este, se sigue actualizando esa conducta, y por lo tanto, desde mi punto de ver, pues, este, hay que ver todo ese tipo de cuestiones, pues para que no se entienda que ya prescribió, porque sigue. Y va aumentando la cuantía del daño. Sí, sí, por supuesto, porque, imagínense ustedes que están elaborando una buena negociación, y de repente a alguien se le ocurre mencionar algo por Facebook, ¿no? Bueno, por redes sociales, no va a gustar. Como el caso del, vamos a decirlo, del Casio, Que lo hacen ver como un reloj, que no es muy bueno, y en realidad si es un reloj bueno, ¿no? Bueno, si es bueno, no es bueno, ahí ya no me meto, ¿no? Pero, este, de alguna manera, yo voy más allá cuando, digamos, es que esta parte sí me ofendió porque están hablando de cosas que, que no solamente están lastimando a mi persona, sino también me están dañando, ¿qué? En mi salud. Lean ustedes el artículo, cuando tengan oportunidad, el artículo 1916 del código, este, federal civil. Sí, claro, ahí lo dice. Y ahí establece exactamente qué es, o qué se debe entender por daño moral y cuáles son sus elementos, ¿no? Basta con que uno se actualice de esos elementos para que se actualice la hipótesis y poder generar, pues, el cobro o la solicitud de que se me pague el daño moral, ¿no? Se puede llevar a un asunto de estos ya aquí en Querétaro. Ah, sí, en todo, en todo el país. Ya no es como antes que nada más era en el distrito. No, es que aquí se maneja, es toda la república, ¿eh? Claro. Y no es de ahorita, lo que pasa que no conocíamos, ¿no? Ahora, pues, ya con la tecnología, ahora que, con lo que nos pasó o lo que nos sigue pasando todavía del COVID, ¿no? Claro, claro. Pues, ahora, pues, nos han enseñado a tener ese tipo de acercamientos con este tipo de tecnología, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos acercábamos a una cámara para poder generar alguna charla? Muy pocas veces o normalmente nos pedían que asistiéramos de manera presencial para poder ejercer una plática de este tipo, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora ya no, ahora ya la tecnología nos da la oportunidad de acercarnos no a una persona, sino a miles de personas. ¿Y qué sucede? Y en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, no me daña nada más en México, ¿no? Me pueden dañar en todo el mundo. Y te genera un daño moral mundial, como decíamos antes de broma. Y definitivamente es correcto. Yo no lo veo como broma, realmente lo que pasa es que no le damos la dimensión adecuada. La dimensión adecuada. Es correcto, doctor. Aquí, yo pienso que debemos ir también cambiando nuestro chip para que cuando generemos, pues, una palabra en público masivo, pues, tengamos el cuidado suficiente de no lastimar o dañar a alguien. Derechos humanos sobre todo. Pero también en especial, porque vuelvo a insistir con el ejemplo que les iba a dar hace un momento. Imagínense que ustedes están a punto de celebrar ustedes como buenos abogados o de buenos profesionales, están casi a punto de celebrar el mejor contrato de su vida. o las circunstancias de rumores, ¿no? Sé que hay este contrato. Sé que hay ese contrato. Me dijeron que tú no eres gente moralmente aceptable y te depresaste a esto sin comprobarlo. Eso es un daño moral. Eso es un daño moral. Así es. Interesante, José Luz. Está dando la respuesta a lo que le pregunté. Entonces, no es nada, pero sí hay que hacer una diferencia entre daño moral y perjuicio. Sí, claro. Aquí el perjuicio es cuando yo tenía la, pues, iba a recibir un dinero, vamos a recibir una cuestión económica, ya sabemos cuánto, pero lo dejé de percibir. Ese es el perjuicio. Digo, lo estoy hablando de manera básica para que se pueda comprender, ¿no? Para que nuestro público para que todo el mundo lo comprenda. Claro. Entonces, una cosa es el perjuicio a la otra cosa, es el daño moral, que va más allá de nuestro propio recurso económico, sino también de nuestra salud, porque también las mentiras, malas vidas, nos pueden dañar psicológicamente, ¿no? estamos hablando de la salud, incluso hasta la propia familia. Sí, claro. ¿Cuántas veces por rumores no se desintegra una bonita familia, ¿no? Sí, sí, eso entra dentro de un daño moral. Eso entra dentro de un daño moral. Los rumores, los chismes, la diatriba, la mentira, todo eso. Entonces, cuando nosotros nos expresamos, debe de ser con coherencia y con dignidad, porque no podemos hablar nada más al aire sin tener un sustento correcto, ¿no? Es una sugerencia. Claro, claro. Para no meternos en... No, y hay que tomarla, porque el experto eres tú en el tema. ¿Por qué? Porque después vienen las demandas y con justa razón, ¿no? Millonarias. Pues sí, en muchas ocasiones, sobre todo en muchas ocasiones. Ya no basta, por ejemplo, es que me robaron mi vehículo y se lo llevaron, pero me lo quitaron a punta de pistola. Vamos a pensar, ¿no? Allí, ¿cuál es lo que está sucediendo? Tengo un perjuicio porque me quitaron una parte económica de mi vida. A lo mejor el vehículo, la motocicleta que yo estaba utilizando era necesaria para ejercer mi buen desempeño laboral y con eso yo vivía día a día, ¿no? o tuve un percance de tránsito y caí de la motocicleta y me cortaron la pierna. Ahora ya no puedo caminar y yo soy el único sustento de mi familia. ¿Qué sucede allí? Allí está un poquito el ejemplo un poco ya más claro. ¿Por qué? Ah, bueno, con independencia de lo que liga la ley federal de trabajo lo que vale el ser humano, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto vale la vida? ¿No? Sí, claro. Con independencia de eso. Esto sí, mejor ni digas no tiene la abuela. Independientemente de eso, vamos a pensar, es un ejemplo nada más, que me tuvieron que cortar una pierna o las dos piernas y pues me las valoraron en 300 mil pesos porque así dice la ley federal de trabajo. Es correcto. Ok, pues llámenos, pero ¿quién tuvo la culpa? Pues fue la otra parte, yo fui muy precavido, llegaron los peritajes de tránsito y fueron muy acertados en que yo no soy, yo no tuve la culpa, el hecho que se ocurrió fue por negligencia de la otra persona que tal vez iba destruido viendo el celular o contestando, en fin, muchas hipótesis, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Ah, bueno, entonces se le va a condenar a pagar a esa persona esos 300 mil pesos por lesión. Por la ley integral. Ajá, pero además ¿a poco ahí se quedó todo? Y después, ¿por qué ya me apagaste mis piernas, no? Pero no, ¿cómo voy a vivir? Exactamente. ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a, ya, mi trabajo era ir caminando a tal empresa, era parado, construyendo o haciendo algunas X, X cosas manuales y ya no lo puedo hacer porque la máquina es muy alta y tengo que apretar un botón y tengo que ver y meter producto para sacar un producto. O ya no puedo elaborar en esa máquina porque ya mi extremidad ya no quedó funcional, ¿no? Son muchas hipótesis. Entonces, ahí no se queda solamente en la reparación del sufrimiento que yo tuve como persona en mi humanidad, sino también en la cuestión psicológica, ¿no? Así es. Entonces, ahí viene la reparación del daño moral. No sé si más o menos ya quedó. Sí, lo dejaste muy claro. Claro, muy claro, doctor. ¿Cuál otra especialidad podemos ver que manejas? Ok, entonces, hablamos de la especialidad de la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación de negocio en marcha, de criminalística, este, bueno, en sí, ahorita... Tú tienes una especialidad, puedo comentarlo, que es única en el país, porque aquí en Querétaro tenemos una escuela aeronáutica. Ah, correcto. Tú eres uno de los pocos especialistas en este país que puede hacer avalúos en materia de aviación. Después, de bienes aeronáuticos, sí, correcto. Muchas gracias por tomarlo en consideración, doctor. En realidad, sí, esto es novedoso, precisamente, apenas somos la primera generación y nos hemos titulado alrededor de ocho o nueve personas de toda la generación, ¿no? Pero tuvimos el privilegio que aquí en Querétaro pues tuve la oportunidad de ser la primera persona en obtener la cédula profesional en evaluación de bienes aeronáuticos y también a nivel nacional. Es decir, las dos, tanto la Secretaría Estatal como la Dirección General de Profesiones, pues nos otorgaron la cédula, la primera, a nivel nacional. Y eso es muy... O sea, eres punta de lanza en el país. En el país, exacto, nada más en el que... Y en América Latina también, ¿eh? Sí, creo que no hay en otros países todavía una cédula como tal que garantice que el experto tiene conocimientos para evaluar aviones, para evaluar elementos o componentes aeronáuticos. Sí, este es la... Esto es novedoso y pues me siento muy contento que en Querétaro la UNAC dé esa oportunidad para los que nos gusta ejercer nuevas experiencias. doctor, ¿eh? Muchas gracias, sí. Cuando hablamos de evaluos también viene consigo peritajes. Sí. Porque el peritaje es parte del avalúo de alguna persona y vamos a hablar que nos expliques con manzanita después de este corte sobre peritajes. Claro que sí. Por favor. Este es nuestro foro. Un espacio creado específicamente para ello. Contamos con equipo de sonido profesional con micrófonos de mano, de solapa y de diadema para que elijas el que más te gusta. Puedes hacer cursos, talleres, conferencias, presentaciones y todo lo que se te ocurra. La sala se puede configurar según lo requieras. Puedes hacer uso de ella desde una hora hasta todo el tiempo que necesites. También se incluye el servicio de Coffee Break para los asistentes. Bueno, hemos hablado de avalúos, pero el peritaje, ¿cómo definimos la cuestión de los peritajes? Porque muchas veces vemos un accidente y dicen deja que vengan a hacer el peritaje de la cuantía del costo del daño. ¿Por ahí voy? ¿O a qué se refiere? Sí, bueno. Es un peritaje. Sí, sí, sí. En realidad a veces se consolidan las dos afirmaciones en un solo en una sola fórmula. Y lo digo de esta manera por lo siguiente. Cuando requerimos saber el costo de algo es porque estamos pidiendo un avalúo para que nos den el valor estimado. Pero se vuelve peritaje cuando en un juzgado vaya en un tribunal donde imparten justicia no quiero decir nada más un solo enfoque es decir el Tribunal Superior de Justicia no es el único que administra como tal la ley no la aplica como tal ahí también hay otros juzgados como los federales en materia fiscal los administrativos entonces los mercantiles entonces todo lo que es en sí autoridad que imparte justicia del índole que sea le vamos a llamar peritaje ¿por qué razón? Porque así lo establece la ley es decir ¿cuáles son los ¿cuáles son las pruebas que admiten los tribunales? ¿Qué se requiere? Dicen documentales dicen testimoniales pero dicen peritajes claro no dicen avalúos dicen peritajes se ocupa un peritaje se ocupa un peritaje un peritaje valuatorio entonces por eso vuelvo a insistir que el avalúo que estamos hablando se convierte en peritaje cuando le damos el enfoque legal con los requisitos necesarios para emitir un documento de ese tipo ante los tribunales y por eso ya se establece como un elemento de prueba esa es la digamos la forma más básica que lo podemos entender ¿no? pero también no es tan sencillo porque a veces la gente la generalidad de la gente que nos pide servicio es que necesitamos un peritaje particular ¿sí? ¿y en qué consiste su peritaje? ah bueno entonces aquí ya definimos ¿no? ¿quieres avalúo? ah pues es un avalúo ¿quieres saber el costo de algo? es un avalúo porque vamos a valorar vamos a avaluar vamos a darle un valor a algo y si es peritaje ¿no? es porque lleva una dinámica o una metodología diferente a la de otorgar un valor económico y normalmente el peritaje te va a arrojar un resultado que se busca casi siempre dar con la verdad es correcto en las dos puede ser por ejemplo en grafoscopía en dactiloscopía en dactiloscopía sí miren ahora sí que en todo les voy a comentar una anécdota que no se me desprende de la mente porque son de las pocas que me ha llamado la atención ¿no? a ver en una ocasión en un estudio en dactiloscopía llegó una pareja a verme claro una pareja a verme ahora sí que el señor o la señora y me dice la señora oiga pues necesitamos que nos saque las huellas de esto que traigo en la bolsa ¿no? pues yo no sabía qué era pero pues la señora muy la verdad la verdad como que había visto no sé en la televisión o algo pero lo que llevaba para que se el embalaje lo hizo adecuadamente lo hizo correctamente lo hizo correctamente ¿no? pero lo que me sorprendió es que que lo que estaba dentro del del embalaje ¿qué creen? ¿qué se imaginan que pudiera ser? ni idea doctor bueno pues era un preservativo caray ¿sí? entonces ¿qué queremos? quiero saber que me quite la duda que este preservativo ¿no? ¿lo tomó o no mi esposo? ¿qué confío? nosotros ¿no? no lo queremos no lo queremos este llevar a juicio pero lo queremos como particular como un juicio moral ¿no? ya allí la parte ya estaba con gobernación ahí casi casi entonces lo que queremos ahí es saber una verdad por eso en todos los los casos es conocer la verdad bueno ya no se puede ahí decidir cuál fue el resultado solamente estoy diciendo fue el que me llamó la atención ¿no? ¿y cómo le fue en ese no? sí se pudo determinar ¿no? se pudo determinar hubo resultados y se encontraron huellas cuando no se ven las huellas pero ahí están se llaman huellas latentes es decir no las vemos pero ahí están y necesitamos y hubo huellas latentes tuvimos que hacerlas visibles con reactivos para poder establecer un modo comparativo con las con las huellas ¿no? pobre cuate como le debe bueno bueno ya no digo nada solamente que este que se hizo la comparación se dio el resultado y bueno ya no sé cómo habrá terminado el asunto ¿no? claro pero este pues se dio también se hacen este tipo de peritajes cuando se presume me tocó la otra vez un caso donde la reforma agraria a veces falsifican las firmas de los ejidatarios ¿no? ya ves que se da mucho este tipo de temas porque lamentablemente a veces no saben leer y escribir y les ponen su huella y nada más les hacen ahí que pongan una marca o algo y a veces se tienen que hacer este tipo de peritajes para determinar si efectivamente él firmó o no ¿es correcto? sí bueno aquí sí quiero acotar lo siguiente sí efectivamente hay mucha idea en ese tipo en donde la autoridad sobre todo en materia agraria ¿verdad? no solamente en materia agraria doctor ¿en general? sí en general sí de hecho la gran mayoría de los que nos piden servicio se da en los tribunales no solamente agrarios sino también en los laborales doctor por ejemplo cuando una persona llega que el empleado ya firmó su renuncia ¿quieres trabajar? ah pues fírmame en blanco aquí este documento para que después en un momento dado pues puedan tratar de evadir la responsabilidad como patrón y pues lo llenan a capricho ¿no? dicen ah con esta fecha lleno este hago patente y me renuncia y hasta mi finiquito ¿no? y entonces tú ahí tu chamba es demostrar que la temporalidad del documento no es la de ahorita son muchos aspectos la verdad que son temas que a lo mejor nos debería pues no solamente una charla como esta ¿no? sino nos llevaría ya gran gran parte de 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 todo un día o más es decir lleva mucho tiempo para tratar de explicar pero pero aquí lo lo más concentrado es lo siguiente hay mecanismos hay métodos que nos sirven los que estudiamos en criminalística y los que tenemos la especialidad en grafoscopía documentoscopía y dactiloscopía nos enseñan nos enseñan metodologías para poder establecer una conclusión verídica o lo más apegado a la realidad entonces cuando dice el trabajador que que fue utilizada su firma en blanco hay manera de cómo poder estudiar el documento y poder determinar si es verdad o no lo que dice el trabajador porque a veces también vamos a ser muy honestos a veces eso lo dicen no los trabajadores sino el abogado si lo dice el abogado a ese tipo de prácticas cómo se les llaman los puedes decir para que la ciudadanía lo entienda bueno voy a hablar de un hombre como la ni no no serán chicanadas exactamente eso no pasa en México verdad no 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 aquí es que la verdad hasta ni me acordaba hasta ni me acordaba de ese nombre hace mucho como que se había quedado en la historia no 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 es cierto no si este bueno siempre hay forma de tratar de evadir una responsabilidad a costa de lo que de lo que sea acuérdense que el mexicano siempre va a encontrar los medios intelectuales dicen que el mexicano no es el líder del mundo porque no quiere son muy inteligentes somos muy inteligentes los mexicanos se dicen bueno es que realmente yo creo que todos somos tenemos una parte de inteligencia claro claro otra enécdota que quiero comentar porque yo si quiero manifestarlo ya que estamos en confianza por favor doctor y que me dejan en una ocasión alguien me dijo oye que estudios tienes no soy doctor y porque estás de perito o sea como 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 rebajando el nivel de perito no entonces no no o sea aquí no es una labor digna me sentí pues un poco afrontado no pero pero también lo que más me dolió y pues si tuve que hacer pues hace que aplicar una una forma persuasiva de contestar pues que me dice oye que el que mucho abarca poco aprieta si han escuchado no si como no no es es péssica que hay espérame 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 a ver tu sabes cuanto que porcentaje por lo menos el ser humano explota su cerebro dicen los científicos que entre el 8 y el 10% claro si entonces yo yo le contesté a esta persona pues yo creo que yo lo exploto lo más que puedo no sé tú y ya me dejó de decir porque no sé por qué razón piensan que el ser perito que el ser perito y en diversas ramas no podemos ser personas que puedan atender con eficacia el servicio que nos están solicitando fíjate que acabas de tocar algo medular yo si había escuchado ese comentario no incluso la palabra si experto en evaluación se escucha o se entiende más alto que perito tontamente la gente lo expresa así porque no saben realmente cuánto tiempo como dice José Luz la persona que se vuelve experto ha estudiado para eso porque no todos pueden ser peritos no todos pueden ser evaluadores yo le hubiera contestado a esta persona pues yo soy perito y volador de aviones como ves con eso lo dejas callado así tan sencillo le matas el gallo en las manos claro y además el primero a nivel nacional lo que pasa que bueno hay quienes o no se se les puede constar de esa manera pero cuando ya viene de un nivel digamos que no te lo esperas que no me lo espera o no ignorantemente te pregunto si no sé por qué razón pero no me refiero al económico no me refiero al económico me refiero al nivel se supone sí por eso por su intelectual por idioma oye les voy a poner un ejemplo en una institución educativa puedes tener doctores en derecho gente con maestría gente con licenciatura bueno pero no todos los doctores en derecho saben impartir clases no todos los y es obligatoria saben impartir clases ellos cada uno de ellos tienen o licenciatura tienen habilidades propias hay gente para dar clases que la apasiona y un maestro con licenciatura puede estar capacitado y puede tener la pasión para dar clases no tanto un doctor o un un maestro claro que dice el nivel te puede dar la habilidad y el conocimiento suficiente para impartir pero no a todo el mundo les gusta dar clases así es esta es la gran diferencia cada uno de nosotros tenemos un expertise y tenemos la habilidad de algo pero cuando alguien llega dice fíjate como demeritan también la imagen del maestro oiga vengo a entregar mi currículum aunque sea de maestro aunque sea aunque sea aunque sea de maestro una de las labores más dignas claro eso pasa también tú te das cuenta que llega gente y consideras que es gente preparada de nivel intelectual y te haces tus comentarios y dices puta madre que pobre estás ¿no? de aquí y mejor no le das el trabajo no pues no no lo atiendes y lo bateas que lo dicen por ahí claro yo coincido con lo que dices Carlos y no me dejarás mentir doctor definitivamente existe gente que está muy preparada es el caso aquí del doctor Miel Ángel que tiene varias especialidades en peritajes en avalúos dos licenciaturas yo creo que tiene más nada más que no quiere decirlo este un doctorado y efectivamente hay gente que tiene doctorados y que nunca en su vida llega a litigar o nunca en su vida llega a dar clases ¿por qué? porque están enfocados en el área de la investigación exactamente sin embargo si hay doctores como mi compañero Miguel él sí le gusta dar clases que sí litiga también y se le nota porque tiene una manera un lenguaje de que que no es vaca sagrada porque así es podría llegarnos presuntuoso arrogante y no con una gran sencilla te felicito gracias hoy te estoy conociendo hoy martes gracias a José Luz porque él te contactó que son compañeros somos amigos y compañeros así es y créeme que ese tema de peritaje se avalúó yo nunca lo hubiera tocado porque yo desconocía que había personas expertas con el nivel académico que tienes ¿no? mis respetos gracias bueno sí aquí lo importante también comprender que como seres humanos somos tenemos fiabilidad ¿qué significa esto? pues que tenemos errores ¿no? claro no significa que si en algún servicio que podamos dar de todos los estudios que tenemos nos pudiéramos equivocar en algo todo tiene un margen de error sí no significa que lo hagamos con dolo ni con ganas de lastimar a alguien ¿no? pero precisamente hay el acercamiento y la sensibilidad de imperar es decir oye doctor oye Miguel oye Perito como quieran yo creo que aquí este no no coincido bien con con tu resultado ¿no? es es válido si yo quiero vender mi casa porque sentimentalmente pienso que mi casa vale 50 millones de pesos y y y tú me estás dando un avalúo de 20 millones de pesos voy a preguntar ¿por qué? y no tengo por qué enojarme exactamente y también sucede mucho ¿no doctor? te voy a decir Miguel porque yo sé que te gusta que te digan Miguel igual que a mí me gusta que me digan José Luz más ángel que Miguel oye oye y sucede mucho cuando traes un peritaje ¿no? que 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 pero el contrario también trae su propio peritaje y te dicen oye ¿por qué el tuyo salió a favor y el de él salió en contra? y ahí a veces la 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 ciudadanía se llega a molestar porque dice no pues es que cada quien trae su propio perito y sus peritajes salen a favor y el otro está en contra en estos casos ¿qué se tiene que hacer? ya sabemos lo que dice la ley pero si habla de un tercer peritaje o hasta de un cuarto en discordia ¿nos podrías hablar al respecto? sí bueno vamos a hablar partiendo dos cuestiones claro avalúos peritaje en avalúo pero siempre y cuando se judician claro ok dice la ley bueno cada parte tiene la oportunidad de ofrecer a su perito y que y ofrecer a su peritaje claro entonces uno puede decir en cuestión de avalúo esto vale 100 pesos y el otro de la otra parte el otro perito de la otra parte dice no vale 150 ya hay una diferencia de cuánto del 50% ¿sí? sí claro ok pero dice la ley ah si no pasa del 20% entonces vas a sumar los dos los dos valores de los peritajes y lo vas a dividir entre dos y ya no hay necesidad de un tercero ok pero dice la ley también ah espérame pero si pasa de eso es decir vamos a pensar que la ley dice el 20% ¿no? dependiendo del estado ¿no? también entonces vamos a pensar que dice el 20% y me pasé el 20.001% así es ya me pasé y conforme a la ley le tiene que hacer otro le tiene que pedir el tercero ok entonces pero pero a veces no entendemos por qué si se utiliza una misma metodología continuamos con esto después del corte estimado amigo Miguel gracias para que la ciudadanía esté informada gracias hola soy Oscar Ángel y junto con Paco Laiseca tenemos el podcast enfócate con impulso donde hablamos de ciertos tips consejos y algunas guías para que tu negocio tu emprendimiento tu idea o proyecto vaya mucho mejor así que te esperamos e interactúa con nosotros regresamos del corte estamos el día de hoy con nuestro amigo el doctor en derecho Miguel Ángel Álvarez y no es el de las domingadasos es el perito oye continúa comentándonos lo que nos estabas platicando del tercero en discordia si muchas gracias entonces ya quedó bueno vamos a volver a recordar un poquito tenemos un peritaje que este no pasa del 20% conforme a la ley entonces suman los dos peritajes el valor de los dos peritajes y ese es el valor que el juez va a tomar en consideración para emitir la resolución entonces ya no hay necesidad de un perito tercero pero también dice la ley ah si se pasa de ese 20% dependiendo del estado donde se encuentre uno este entonces si vamos a requerir un perito tercero en discordia esa es la necesidad no es un capricho es si se requiere un perito porque la ley así lo establece en cuestión de devaluación ahora en cuestión de otro tipo de peritajes claro vamos a hablar en grafoscopía la autenticidad de una firma o escritura yo quiero conocer si esa firma en ese pagare es falsa o no obviamente pues dicen por ahí que pues un perito dice conforme a los intereses que vuelvo a insistir eso eso es lo que se debe desdesterrar eso es ser no profesional eso es no ser profesional es decir aquí le voy a hacer una pregunta al respecto puede un perito determinar a través de una copia notarial si la firma es o no es o no se puede aplicar así bueno voy a voy a primero a este me recuerda por favor me recuerdas este esta pregunta terminando la explicación del otro para que por favor no nos perdamos entonces si queremos saber si esa firma es falsa o no de ese documento de ese pagar un perito dice ah si es el otro dice no no es pero a veces no es entendible porque hay una metodología pues para poder llegar a establecer y si eso no es claro verdad pero a veces no lo entendemos pero si nosotros nos percatamos que ese perito realmente hizo algo fuera de de que no queda duda de que efectivamente fue con malicia el poder apoyar los intereses de quien lo presenta pues denúncienlo claro esa es la verdad esa es la la cuestión pero si existe la duda bueno pues entonces porque porque si vemos que se aplica la metodología que se hizo correctamente los pasos y todo ah bueno pues salió así y de esta manera divergente entonces se va a solicitar la intervención de un perito tercero pero aquí no es como en el fútbol les explico por qué no es como en el fútbol no porque dos contra uno ya ganó el dos no 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 aquí no es problema tampoco del perito es es una cuestión de valoración es decir el juez tiene las más altas posibilidades conforme a sus máximas que lo rigen no usan la crítica dicen sus máximas de la experiencia así dice la ley otorgar el valor que le corresponde a la prueba pericial entonces a lo mejor puede ser que dos peritajes se hayan equivocado o o dice el juez pues yo no me no me la creo pero me convence el uno lo debe de fundamentar y motivar por qué por qué razón no es una cuestión del perito también es parte o participa también el juzgador no entonces no sé si ya con eso queda la intervención ahora respecto a la pregunta de la copia eso también ya quedó superado por ahí debemos agotar en materia procesal debemos agotar lo siguiente primero se ofrece el documento que está en copia certificada y se está objetando la firma que está en esa copia certificada nosotros como peritos antes de empezar a realizar el trabajo le debemos decir al juez oye pues dile que exhiban el original y además solicito que venga esa persona a estampar su firma ante el juzgado porque les voy a tomar muestras entonces ahí ya queda salvado es decir pues exhibe lo y apercibelo se subsana ahora supongamos vámonos en el peor de los escenarios porque ese es el más simple en el vamos a nuestro escenario donde dice pues bajo protesta de su verdad ese documento no lo tengo no lo puedo exhibir lo extravié aunque no sea cierto lo extravié y no lo tengo y a lo imposible nadie está obligado así es entonces es lo único que hay la copia certificada y ahí se terminó entonces hay una tesis de la corte que dice ah bueno ya agotaste de que pediste el original y no lo hay entonces conforme a tu experticia conforme a tus conocimientos tú establece con autorización del juzgador y puedes tú elaborar o no el dictamen de esa firma que está en copia pero se tiene que agotar pero que creen no es tan 100% correcto que se lleve a cabo si no debe de haber esa salvación se debe de agotar el matrimonio si se debe de ver al final debemos de poner la anotación que se hace basado en la copia perfecto oye Miguel voy a retomar a un tema muy importante sobre todo porque queremos que nuestros compañeros los periodistas lo sepan es muy dado que se haya dado a través de la historia se haya generado daño moral que antes no había tanto problema pero actualmente si es problema hace ratito mi compañero Carlos te preguntaba del daño moral y tú nos comentaste pero podrías comentarnos que pasa en el ejemplo que te voy a poner si Carlos Mondragón quiere ser candidato a una posición y alguien le genera un daño moral en los medios y a causa de ello lo descartan como candidato ahí se puede llevar a cabo un procedimiento de estos y evidentemente él demostrará que dejó de tener la candidatura que en ese momento lo iban a contratar en la universidad para que fuera el rector de la universidad y lamentablemente gracias a ello no lo logró hacer en este caso que le recomiendas a nuestros compañeros bueno en principio creo que por México merece que siempre se diga la verdad no importa el escenario en donde uno esté ocupando yo creo que México requiere de que haya un cambio donde ya se necesita que digamos la verdad en caso de que no se diga la verdad bueno pues en ese sentido este si Carlos tendría toda la oportunidad de demandar y hacer valor sus derechos para la restricción del daño moral que interesante tema pero que crees José Luz hoy se nos acaba el tiempo el doctor en derecho Miguel Ángel Álvarez Jiménez nos dio una cátedra es correcto una cátedra de temas que no sabíamos no teníamos la certeza y que gracias a la forma si es maestro ya lo vi porque supo darnos entender de forma muy sencilla sus actividades diferenciar lo que es un peritaje lo que es un avalúo al mismo tiempo como se van acompañando en un momento dado y sobre todo esa situación pregunta que tú hiciste tan interesante a donde ya me echaste como candidato yo no pero es un ejemplo es un ejemplo a lo mejor a la mujer no si y del daño moral increíble yo agradezco José Luz yo agradezco tu atinado comentario de decirnos va a venir en el siguiente programa el doctor en derecho Miguel Ángel Álvarez Jiménez quien es un experto hoy lo demostró muchas gracias doctor por estar en Pocard de Haces agradecido con este espacio agradecido por la invitación agradecido a todos los que nos oyen nos puedan ver que nos den la oportunidad de podernos expresar y por supuesto gracias a Dios y no olviden mañana de irnos a la ceniza a la ceniza los que tenemos nuestras creencias hay que también cumplir espiritualmente que Dios los bendiga a todos muchas gracias nos vemos la próxima hasta pronto ahí estamos doctor allá estamos hasta luego hasta pronto muchas gracias gracias gracias